¿Quieres llevar tus clases al siguiente nivel y hacer que tus estudiantes se emocionen por aprender? Pues en este video te muestro EducaPlay, la herramienta que ya conoce, ahora ha integrado inteligencia artificial. Y con solo escribir un título, EducaPlay se encargará de realizar la actividad. Ya sabes que en EducaPlay se pueden crear cuestionarios dinámicos, crucigrama, sopa de letras, mapa interactivo y muchas actividades más. Mejor vamos a mi computador para enseñarte a cómo crear actividad en EducaPlay utilizando inteligencia artificial. Lo primero que haremos es ingresar a nuestro navegador web y en Google vamos a escribir EducaPlay para ingresar a educaplay.com. Y esta es la plataforma de EducaPlay. Aquí se muestra inmediatamente que con solo un título, Rain creará tu juego, es decir, creará la actividad que deseamos. Entonces, si bajamos un poco nos encontramos con todas las actividades que podemos crear aquí en la herramienta EducaPlay. Al pulsar justo acá, donde dice más actividades, entonces nos aparecen todas las actividades que podemos crear. Aquí se muestra FroppyJumps, que es una herramienta que nos permite crear un cuestionario interactivo. Justo acá tenemos la actividad de memoria. En total hay 17 actividades que podemos crear aquí en EducaPlay. Para empezar a utilizar la herramienta, podemos ir a donde dice Inicia Excepción. Pulsamos y a continuación tenemos la posibilidad de registrarnos. Justo acá, aquí nos dice aún no tienes cuenta. Regístrate gratis. Vamos a pulsar acá para registrarnos. En el caso de ya tener una cuenta, simplemente pulsaríamos acá en Inicia Excepción con nuestra cuenta de Google, Facebook o Microsoft. Vamos a pulsar acá donde dice Regístrate. Y aquí tenemos la posibilidad de hacerlo con nuestros datos de Facebook, de Google, Microsoft o escribiendo nuestro nombre, apellido, correo y una contraseña. En este caso yo lo voy a hacer justo acá donde dice Regístrate con Google. Pulsamos aquí y aquí selecciono el correo electrónico. Si la excepción de su correo electrónico no está iniciada, entonces tendría que colocar su correo electrónico y una contraseña, la contraseña del correo electrónico. A continuación vamos a leer las condiciones y aceptarla. Vamos a pulsar acá y acá y ahora Registrarme. Así de simple, creamos una cuenta, nos registramos en la herramienta EducaPlay para beneficiarse de la gran cantidad de actividades que podemos crear en esta herramienta. La herramienta es súper fácil de utilizar. Aquí en la parte izquierda se muestra un menú. Ese menú inicia con mis actividades, con la pestaña mis actividades. Esto significa que ahora mismo estamos seleccionando esa pestaña y de este lado aparecerán todas las actividades que hayamos creado. Acá dice que no se han encontrado actividades debido a que acabo de crear la cuenta. Justo debajo están mis retos. Lo mismo, acá aparecerán algunos retos. Y así sucesivamente. Esta parte me encanta, esa área de mis retos, porque cuando yo creo una actividad, por ejemplo, relaciona, entonces esa actividad yo la puedo poner como reto. En pantalla colocaría un código y los estudiantes o los participantes colocarían ese código aquí, justo acá donde dice introduce tu GamePin. Y así en pantalla se mostraría el juego, similar a Cahoo y Quizzies. Aquí lo más importante es el área de crear actividad, justo aquí. Si pulsamos acá en crear actividad, entonces nos lleva a el área donde podemos seleccionar la actividad que queremos crear. Como este video está enfocado en el uso de la inteligencia artificial que ha integrado la herramienta EducaPlay, me enfocaré en esas actividades, pero es similar, los pasos a realizar para cada actividad son similares. Como nos damos cuenta de que la actividad que quiero crear conlleva inteligencia artificial o tiene integrado inteligencia artificial simple, justo acá se muestra, mírenlo acá, este ícono que si yo le doy clic a EducaPlay, es este ícono, el ícono de Run. Acá está ahí, vamos a pulsar en crear actividad para verlo nuevamente, justo al ladito del nombre se muestra ese ícono. Actualmente está para 7 actividades, la inteligencia artificial está integrado acá en EducaPlay para 7 actividades. Más adelante completarán cada una de las herramientas, de las actividades. Entonces, vamos a empezar utilizando la primera, Froggy Jump. Para eso, para eso simplemente debemos pulsar acá. Y automáticamente Ryan nos dice, dime tu título y crearé tu Froggy Jump. Voy a pulsar acá en Like y para que vean de qué trata este juego, esta actividad de Froggy Jump. Voy a pulsar acá en Aprender a crear actividades con este video tutorial. Es decir, aquí me ofrece un video tutorial súper sencillo, rápido, cortito. Voy a darle a reproducir. Acá se le da a comenzar y aquí se puede visualizar en qué consiste la actividad. Justo arriba nos muestra una pregunta. En este caso, el usuario que hizo este cuestionario agregó imágenes. Aquí se puede ver la opción A, que es un lagarto punteado. La opción B, Fardela Blanca. Y la opción C, Príncipe de Arcabuco. Entonces, la ranita lo que hace es ir a la pregunta seleccionada. Por ejemplo, si usted seleccionó lagarto punteado, entonces la ranita saltaría acá. Si esa es la opción correcta, entonces aparecen más preguntas. Si no, la ranita se hunde. Entonces, nosotros vamos a aprender a realizar esa actividad. Para eso, regreso a crear actividad. Regreso a Froby Jones. Y acá me dice ejemplo. El imperio romano explicado a un niño de 8 años. Aquí yo voy a poner el prompt. Es decir, voy a escribir lo que quiero para esta actividad. Yo podría ponerle lo siguiente. El sistema solar para preprimario en 7 preguntas. Aquí yo debo detallar muy bien lo que quiero para que la inteligencia artificial, en este caso, Chargpt, pueda determinar lo que yo quiero. Entonces, ya luego de escribir el título, simplemente vamos a pulsar acá en CRAN. Pulsamos y ya la herramienta está realizando su función. Acá nos dice que actualmente el tiempo medio que tarda en generarse este tipo de actividad es de 0.31 segundos. Y justo debajo nos dice el tiempo transcurrido, que sería unos 18, 20. Acá, en 20 segundos, hemos logrado ya crear la actividad. Entonces, aquí me ha colocado 10 preguntas. Yo le puse 7, pero creó 10. Y lo hizo con el contenido que yo le solicité. Le escribí, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Entonces, si pulsamos acá, aparecen las opciones, da tres opciones y se muestra la respuesta correcta. Aquí estaría la respuesta correcta. Lo mismo para la pregunta 2. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Y aquí se muestra también la respuesta correcta. Más tres opciones, dos opciones más. Y ya nuestro cuestionario estaría totalmente listo para ser utilizado. Simplemente aquí yo debo verificar cada pregunta con su respectiva respuesta y ver que todo esté bien. Ya luego de esa parte pasaría a la pestaña número 2, que sería opciones. Actualmente estamos en la pestaña 1, que es crear. Y ahora pasamos a la pestaña opciones. Pulsamos y aquí aparecen varias configuraciones. La primera es personalizar errores. Acá nos da 5 vidas, ¿verdad? Para cuando fallemos, es decir, cuando el usuario o el niño, el estudiante, el participante, esté trabajando con esa actividad. Entonces, si falla, va a tener la cantidad de vidas que coloquemos justo acá. Yo le voy a colocar 3, solamente 3. Y luego está el tiempo. Aquí se establece un tiempo para cada pregunta. Aquí tiene 20, dependiendo de la agilidad de los estudiantes, de los participantes. Entonces, podemos jugar con esta parte. 20 es como el más común, porque te da tiempo a leer y también te da tiempo a responder. Entonces, lo dejaré en 20. Aquí yo puedo seleccionar si quiero que las preguntas salgan de manera aleatoria. Es decir, aparezcan desordenada. Y aquí yo puedo seleccionar la cantidad de preguntas por partida. Entonces, ya luego de tener esta parte, justo aquí debajo hay algunas opciones, pero para el plan primo. En este caso, estamos utilizando el plan gratuito. Ahora pasamos a la pestaña Información. Y aquí yo puedo seleccionar el idioma. Voy a seleccionar Español. Aquí automáticamente, con Inteligencia Artificial, se ha llenado esta parte. Como título, el Sistema Solar. Y aquí una descripción. Demuestra tus conocimientos sobre el Sistema Solar respondiendo estas preguntas. Ahí estaría bien. El nivel educativo. Vamos a seleccionar, en este caso yo le puse Preprimario. Preprimario, pero puedo seleccionar otro. Aquí está, vamos a pulsar nuevamente. Aquí están todos, hasta nivel medio. Aquí está todo. Asignatura. En esta parte yo puedo seleccionar una asignatura que guarde relación con el contenido que estoy trabajando. Ciencias sociales, le voy a poner. Y área de conocimiento, lo voy a dejar en Historia. En este caso, también ha llenado etiquetas. Aquí ya me ha colocado etiquetas, pero si quiero puedo agregar más etiquetas, que serían como palabras clave con relación a ese tema. Y aquí yo puedo previsualizar lo que acabo de hacer. Vamos a pulsar acá en Previsualizar para verlo. Y aquí puedo pulsar en Comenzar. Entonces, ya observamos la previsualización, observamos cómo es el juego, nuestro juego. Y a continuación puedo pulsar acá en Publicar. En el caso de que yo desee, justo acá agregar imágenes a algunas preguntas, simplemente pulsaría acá en Crear nuevamente. Y aquí puedo editar cada pregunta. Por ejemplo, la pregunta número 3. Aquí yo puedo colocar una imagen que corresponda a Venus. Por ejemplo, aquí pulsaría y aquí tengo la opción de subir una imagen en formato PNG, GIF o JPG. Simplemente pulsaría aquí en Nuevo Archivo y lo subiría desde mi computador. Voy a pulsar acá en Cerrar. Y vamos a pulsar acá en Publicar. Justo debajo de Publicar aparece el índice de calidad. Si aquí yo tengo aproximadamente 3 o 4 preguntas, aquí aparecería en rojo porque EducaPlay me va a sugerir que agregue más preguntas. Y también en el modo de interactividad. Vamos a pulsar acá en Publicar para ver nuestro ya en funcionamiento, nuestra actividad. Y acá nos dice, bien hecho, tu actividad ha sido creada con éxito. Y aquí me dice Ver Actividad. Vamos a pulsar en Ver Actividad para verla. Aquí yo puedo realizar cierta configuración. Aquí le voy a quitar el sonido. Sí. Le acabo de quitar el sonido para poder hablar y que no se escuche el sonido de fondo. Aquí ya se muestra el sistema solar. Y aquí simplemente pulsaría en Comenzar para empezar a utilizar la actividad. En este caso, justo arriba aparece la pregunta y me dice 1 de 10. Y justo debajo me dice el tiempo que me queda. En este caso, vamos a poner a Venus. Venus. La ramita salta y se hunde en el caso de que sea la respuesta incorrecta. Y luego pasa a la siguiente actividad. Y aquí selecciono Mark Júpiter. Y también está incorrecta y se hunde. Así de simple. Más frío. Urano. Y automáticamente me dice Game Over porque contesté tres preguntas. Recuerden que cuando llenamos la parte de vidas, ahí colocamos tres. Ahora tendría el estudiante o el participante que reintentar para poder hacer nuevamente el juego. Aquí nos aparece un anuncio, pero ese anuncio se retira en segundos. Ya simplemente saltar anuncio y ahí aparece ya la primera pregunta. Si bajamos un poco, si bajamos un poco, aquí tenemos varias opciones. Aquí podemos compartir esta actividad. Podemos obtener un informe. Pero si yo pulso aquí donde dice el perfil. Si yo pulso en perfil. Si pulso en perfil. Entonces tengo la posibilidad de ir a la herramienta ya publicada. La actividad ya publicada. Aquí se muestra la actividad publicada. Y aquí se mostrarían algunos trabajos. Algunas actividades que estemos realizando, pero que no están publicadas. De esta manera se mostraría. Si yo quiero eliminar esa que no ha sido publicada. Simplemente pulsaría acá en este ícono. Entonces, ¿cómo yo puedo compartir esa actividad que acabo de crear? Simplemente pulsando acá en este ícono de compartir. Pulso allí y aquí me da varias opciones. La primera, acá está copiar. Copio este link y voy a ingresar en modo incógnito. Para que vean cómo las personas verían nuestra actividad si compartimos ese link. Y aquí estaría lo mismo que acabamos de ver. Pulsaría acá la persona. De esa manera vería la persona. Pero también yo puedo insertar este e-frame justo acá. Copiarlo e insertarlo en un blog de Blogger, Wordpress, inclusive WordSite y otras herramientas que me permitan insertar código envenido o e-frame. Acá está también que puedo compartirlo en Classroom, mediante Microsoft Teams, entre otros. Voy a pulsar acá en la X para cerrarlo. En los tres puntos, justo aquí, tengo la posibilidad de poner esta actividad como un reto. Ese reto me va a permitir, por ejemplo, si yo le doy clic acá, me va a permitir compartir este código. Justo acá. Este código y a las personas, a los estudiantes, simplemente le debo indicar que ingresen a EducaPlay. Y pulsa en acá donde dice Introduce tu Game Pin. Vamos a hacer esa parte. Vamos a ingresar en modo incógnito. Y vamos a ingresar a EducaPlay para que vean el proceso. Ahora mismo yo estoy haciendo el proceso que deben hacer los participantes, los estudiantes. Porque en pantalla yo le estoy indicando lo que deben hacer. Entonces, aquí el estudiante ingresaría a EducaPlay.com, igual. Aquí simplemente debe pulsar en Enter Your Girl Pin. Es decir, entrar un código. Y ahora vamos a copiar el otro código, ¿verdad? Que es el código que el maestro debe facilitar. Aquí está el código. Lo copio. El estudiante simplemente lo va a colocar. Aquí pegaría ese código. Y ahora simplemente pulsaría en Enter. Y aquí debo colocar el nombre. En este caso le voy a poner el nombre del canal. Suscríbete si aún no lo ha hecho. Es totalmente gratis. No te cuesta absolutamente nada. Y en cuestión de segundo lo hace. Aquí estaría. Y Login. Así de simple. Ingresaría a la actividad. Aquí ya yo puedo empezar. Justo acá. Comenzar para realizar la actividad. Y aquí estaría. Voy a cerrar esa parte. Y de esa manera hemos creado una actividad utilizando inteligencia artificial. Déjame tu comentario si desea que explique cómo crear otro tipo de actividad utilizando la herramienta. Y de esa manera.